...que tenemos 41 minutos del primer tiempo y están empatando a cero. Aquí en el estadio Torque y Cerro Largo en el primer partido de la apertura. La tarde sigue. Vamos a tener tres cotejos en la jornada. Los tres que se juegan. Máximo Goñi en el Capurro a las 5 de la tarde y más en la tardecita. Estará Bruno Piñero desde el Francine, ¿no? O desde el... Ah, viste, me metí en camisa oncebala. ¿A dónde? Sí, Francine, ¿quién juega? ¿Defensor con Liverpool? Sí, señor. Tres partidos también, es para arrancar, ¿eh? Lo tenés en Oriental con Bruno Piñero. Acá el faude de Hondureño que lo mira raro a Ribeiro. Tiro libre que va a ser el Torque cuando quedan tres minutos reglamentarios para que termine el primer tiempo. El cuarto árbitro ni lo vimos, ni... Está caminando de un lado a otro. Es que no se han dado ni una patada. La pelota en la mitad de la cancha. Abren para el Pepe Álvarez. Álvarez atrás con Arizmendi, lo corre Benguché. Hasta ahora también muy poco, pero no lo han habilitado muy bien. Ahí está el número nueve de Hondureño. La pelota de Pereira atrás con Gurusiaga que sale como libero casi hasta la mitad de la cancha. Anda para el arco que la vas a perder y te van a vacunar. La colocó a la derecha con Milesi. Todo muy lento y cancino. Adelante para Palacios. Lo tocaban de atrás. Ribeiro dice que no. Se está llevando la pelota. Cerro Largo, buen balón para Machado. Machado la levanta. Villar tiene el primero, tiene el primero. Tiró por arriba en la línea. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol de Cerro Largo! Creo que es Tizón que entró en definitiva para copiarla por encima de un desesperado Gurusiaga. Le decía recién. Anda para el arco que está tirando toques muy lejos de Tuerga Mayor. El señor consiguió la pelota al conjunto Arachán y le levantaron un sombrerito para que el arquero Gurusiaga, que ya había quedado a mitad de camino, nada pudiera hacer. La desesperación del meta de Torque ante la llegada vertiginosa del hombre que termina punteando por arriba. ¿Quién fue? Machado, el que notó el gol. Machado, sí señor, el de los pelos platinado. Entró para tocarla por arriba. Se pone a ganar Cerro Largo que, afuera es tan sincero, fue el equipo que menos llegó. Pero esto es así. A los 43 de este primer tiempo, gana el conjunto Arachán. Tranquilo, Danielo, ahí al costado de la cancha con gol de Machado. Cerro Largo 1, Torque 0. No, había sido el que más le había pedido la masa, había querido durante el primer tiempo. Machado con un sombrero largo que nada pudo hacer, la salida desesperada de Gurusiaga y la defensa que entraba para cortar, no hizo más que meterla en el trampero. Gana Cerro Largo por contundencia y por efectividad. La pelota del balón no tuvo Torque, pero la contundencia fue el Arachán. Hábitat, hacemos la vida más fácil. A ver con esta subida de Cuti, otro de los platinados que juega en este equipo Cerro Largo. Se le fue la pelota afuera. Ya sacó el costado. Uy, que casi la pierde. Uy, que casi la pierde Arizmende. Arizmende con zapatito rosado. Se ve que tuvo algún problema en el calchado. Se agarra la cabeza, lo salvaron. La impericia de los jugadores de Cerro Largo. Si no, lo crucificaban ahí Arizmende. Sale con la pelota Torque. Miren que les contó ocho, pero queda uno. No se duerman los muchachos de Torque. 52, dice mi cronómetro. A partir de ahora, última vuelta del segundo héroe. Atacándose a la tribuna de Amsterdam. Va al equipo de Torque jugando sobre el sector izquierdo. Álvarez. La meten hacia atrás. Centro de Berlón le quedó gol de Torque. Gol de Torque Guerrero. Guerrero el chiquitito. El más pequeño de la cancha. Le quedó una pelota rebotada. En el área mayor y cuando estás en el área. Mucho no tenés que pensar. Saca un remate a la carrera. De pierna derecha a la base. El paro derecho. Agónico empate en el Torque. Allá saltan los hinchas del equipo sudano. Están como locos. Hacen triples saltos mortales. Los jugadores en el campo. En el último suspiro. Llegó para anotar el goleador Sebastián Guerrero. Uno a uno. Torque y Cerro Largo aquí en el estadio. Y tanto había ido Torque. Que las manos de Silva le habían dicho que no. Las atajadas de Silva le habían negado al empate. Pero en el cierre cuando el partido se muere. Torque llega al empate de la mano de Guerrero. Un nuevo goleador. El área no perdona y factura. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat, hacemos la vida más fácil.